El vídeo que se verá a continuación fue sacado de los streams de tweets de Army2War, así que por favor, toma asiento, relájate y disfruta de este vídeo. Gracias, oh, y no te olvides de pasarte por las redes sociales que están aquí abajo en la descripción, sin más rodeos. Comenzamos. A ver, a ver, estás en el Discord ya, ¿no? Estás en el Discord. Miren, miren cómo es. Ustedes van, por ejemplo, al Google y ustedes ponen... Esto, esto es para vender monedas de Free Fire, o sea, diamantes de Free Fire. Para los que quieran vender diamantes, esta es la página y todo. Uno le da aquí un ejemplo. Esto, digamos, por ejemplo, está México, Panamá, Guatemala, pueden darle a México. Yo, de mi parte, yo como soy de República Americana, yo lo hago aquí, el resto es latán. El caso es de que, por ejemplo, vamos a ir aquí a Free Fire, uno va aquí a lo que viene siendo ID del jugador, porque uno no tiene que meter la cuenta ni nada por el estilo. El ID del jugador, el Free Fire en latán, vamos a ver si me aparece uno, viene siendo esto. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a la pantalla de la persona, ustedes le dan, por ejemplo, al ID y el ID siempre está en esta parte, acá. Aquí está, por ejemplo. Eso es lo que uno copia y lo pega acá. Y ya cuando uno lo pega ahí, ya uno puede acceder a lo que viene siendo, digamos, los diversos paquetes. Que van desde un dólar hasta, por ejemplo, 40 dólares. O sea, que un ejemplo me ha pasado a mí que han venido aquí a comprar eso y yo, hey, no, 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 tan grande no. Porque son muy menores. Entonces, al ser muy menores. ¿Cuánto le cobras por...? No, sí, pues va a llegar el papá a rato de que le robó la lana. Pero ¿cuánto cobras tú por comisión para vender diamantes de Free Fire? No, todo depende. Porque, por ejemplo, mira, yo tengo esto acá, que es un punto de venta. Ajá. Y yo, por ejemplo, tengo aquí recarga de Free Fire, y aunque dice recarga de Free Fire el de 1,200, yo me gano, por ejemplo, 100 pesos. La de 75, yo me gano 20 pesos, 2,000 caros. O sea, pero tú le metes la comisión. Sí, 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 sí. Ah, entonces, para quien tiene el chat, si ustedes venden, un ejemplo, venden 100 pesos de diamantes, ustedes pueden cobrar 10 pesos. O sea, ¿tú qué cobras? ¿Tú qué dirías? ¿Cobras el 10% o el 20% de lo que cuesta? Más o menos un porcentaje. Yo cobro entre el 10 y el 20, dependiendo. Porque una persona que te puede pagar, digamos, 650 pesos, te puede pagar, un ejemplo, 50 pesos de más, por si cargas. Sí, sin problema. Tiene gana para compartirle tanto, pues órale, suelta. Exacto. Por ejemplo, mira, diamante Free Fire, déjame ver los paquetes, porque son 1, 3 dólares, y así, por ejemplo. Míralo acá. Este está desactualizado. En la tienda de Free Fire, ellos lo venden, por ejemplo, 1.04. El caso es de que cuando tú vas a comprarlo, por ejemplo, aquí en el centro mío, sale solamente a 0.99. Y encima, esta página le da quien dice un 10% de lo que compran. Es decir, si compran 100 diamantes, le caen 10 diamantes extra. O sea, le dan extra al jugador. Sí, por comprarlo desde aquí. Ah, bueno, míralo. Me conviene mejor comprarlo contigo que comprarlo directamente desde la tienda de Free Fire. Exacto. Míralo, por ejemplo, acá. Centro de recarga, 10% de bonus de diamante. En Power Store, que es que quiero entrar a las imágenes. Por ejemplo, tú ves, en Power Store, te va a ver así, cuando tú entras. Dame, 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 así. Tú ves. Y bueno, mira, está en peso mexicano ahí. Ustedes lo pueden calcular. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy dominicano, yo lo calculo así. Por ejemplo, un dólar aquí, vienen siendo 55.30. Eso, yo lo que hago es que le sumo 20, por así decirlo. Y un ejemplo de eso es lo que cobro, 75, lo redondeo. Y adiós tu margen de ganancia. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta, que viene siendo de 3 dólares, yo lo tengo en 200 pesos. Por ejemplo, 3 dólares por 55.3, son 165. Y entonces esto, yo lo redondeo y me gano 45 pesos. Entre 45 y 46 pesos. Y puedes pagar con todo lo que dice arriba. Por 7-Eleven, por Mercado Pago, por Paypal, por Gol. Es una excelente ventaja para aunque no tengan sala de videojuegos. Pero si alguien de ustedes tienen 18, 19 años y tiene un chico de amigos. Pueden vendérselos ustedes mismos desde la Pagos. Oye, ¿sabes qué? Yo te vendo recargas. Yo, Juanito, que estoy jugando en la cancha de fútbol. En vez de ser el dealer que te vende el monte, yo soy el dealer que te vende diamantes de Free Fire. Exacto, exacto. Es un buen negocio. Sí, porque es que, por ejemplo, mira, aquí vinieron una gente incluso. Y ellos me dijeron, mira, tú me das de recarga de celulares. Oye, recarga de celulares. Y vinieron y me dijeron, no, mira, tú paga de saldo 2,000 pesos, ¿verdad? Y ya tú lo tienes quien dice en el sistema. Entonces, automáticamente tú cojas y recargas esos 2,000 pesos y lo gates. Tú te ganas 100 pesos. Muy poco. Es una miseria. Sí, es que es el caso. Es demasiado, demasiado poco. Y yo, no, pero estás loco. No, 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 si estás loco. No, aquí te están preguntando, Rico ASMR, supe que en Pago Store tarda días en llegar. A mí es el momento. No, 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 no. O sea, es instantáneo. O sea, si tú pagas con Paypal, que es que yo he pagado, eso, por ejemplo, de 1 a 3 minutos, menos de 5 minutos, llegan. Por ejemplo, incluso cuando aquí vienen gente nueva, a evitar que un ejemplo cojan y me digan, oye, no me llegaron los diamantes. Yo, tú tienes el celular ahí, sí, ven, pásamelo, pa. Le pongo la contraseña aquí, se lo paso. Le digo, dame el ID. Ok, pa, 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 pa. Me voy, yo no, espérate. Míralo ahí, ve a ver si te llegó. Ya, me llegaron de una vez. O sea, eso viene siendo de 1 minuto a 2 minutos. Ahora. Siempre y cuando lo paguen con Paypal. Yo no he pagado con otra forma. Puede ser que si lo pagas con otra, si en Mercado Pago o algo así, tal vez tarde. Sí, porque, por ejemplo, mira, mira aquí, que esta es Kodashop. No sé si la conocen. No, o sea, no, le digo Pago Store. Bueno, mira, Kodashop, por ejemplo, dice Paypal inmediato. Pero en Oxxo, por ejemplo, dura 24 horas. La transferencia bancaria dura 24 horas. Esos son pagos ya a los de T-Mobile. Y luego también si no es de hábil. Si es de inhábil, como sabe, domingo va a tardar 48 horas. Si no es por Paypal. Por eso es importante pagar con Paypal. Es más rápido. Exacto. Yo, por ejemplo, esto fue una chica que vino a un ejemplo y me escribió. Mira que a mí se me va a pasar el pase de batalla de Carlos de T-Mobile que necesito comprar este otro. Y yo, bueno, vamos a buscar una forma. Encontré esta que funciona en México, pero a mí no me funciona. Yo lo que hago es, por ejemplo, cojo y pago a través de la tarjeta. O sea, viene la persona, yo meto su cuenta y la recalgo. Pero ustedes, por ejemplo, en México simplemente tienen que meter el ID. Aquí te la enseña. Mira, aquí tú le das acá. Ahí el ID, lo pega ahí. Elige, por ejemplo, 80 CP. ¿Verdad? Eso, por ejemplo, en Paypal te sale a 19 pesos mexicanos. Tú pones tu correo y le das a comprar y ya, se compra. Y tú no tienes que meter cuenta de nadie. Y eso le llega y eso se vende. Ya le llega directamente. Sí, exacto. Está perrísimo. Muchísimas gracias por la explicación. Muchísimas gracias por estar aquí. Se te agradece de todo corazón, güey. No, hombre. Te dejo un ratillo. Nos vemos. Seguimos hablando en el chat. Te me cuidan. Ahí está, bandita. ¿Cómo la vi? No, memes. Mejor explicación no hay, ¿eh? No, memes.